En mi viejo San Juan Cuántos sueños forcé en mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos de la tempada Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós Borinque querida Tierra del amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan Al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Ya la vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós Adiós, adiós Borinque querida Tierra del amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan